Hola que tal amigos banderos, espero estén super super bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal Espero que la estén pasando bien en esta contingencia, en este hashtag quédate en casa No estamos aquí en casita, estamos tratando de sobrevivir Les voy a platicar algo interesante, me gustó mucho esta página, de hecho ahorita se la voy a recomendar para que de verdad la busquen Ayer, el día de ayer fue el aniversario, el vigésimo sexto aniversario de la banda de guerra a la cual yo soy miembro y pertenezco a la honorable banda de guerra leyenda oro En el video pasado hablé de eso Quiero contar algo muy bonito que vi, el día de ayer lo compartí y apenas hoy voy a hacer el video, se los voy a leer Esta página se llama, para que la busquen ustedes en Facebook, Museo Nacional de las Bandas de Guerra en México No, perdón, Museo Nacional de Bandas de Guerra de México Está muy padre porque la historia, bueno lo que nos relata aquí está profundo, bueno para mí, son seguidores de bandas de guerra Pero no es todo, eso fue sobre la banda de guerra leyenda oro y su vigésimo sexto aniversario Y también esta página de Museo Nacional de Bandas de Guerra en México, o de México Les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan a Facebook directo También te cuento de otras bandas, por ejemplo, hace poco fue también igual el vigésimo quinto aniversario de la banda de guerra fraternidad de la Ciudad de México A la cual le mandamos un saludo Y te cuento también una pequeña parte de su, vaya, como anécdota, está muy padre También con la banda de guerra sentinelas de Hermosillo, con el Egoico Colegio Militar Vamos a estar haciendo varios videos así, pero rápidamente para que no dure mucho Antes que nada sigan mis redes sociales, suscríbanse y denle like al video Vamos a comenzar, cito Museo Nacional de Bandas de Guerra de México El día de hoy te invitamos a conocer a la honorable banda de guerra leyenda oro La cual el día de hoy se encuentra festejando su vigésimo sexto aniversario El día de hoy te invitamos, bueno, a todo esto, perdón Todo esto es por Iván Tonatiuh González, al cual le mandamos un saludazo A Mister hasta La Blanca Mérida, si no me equivoco Se los voy a leer rápido, voy a tratar de resumirlo, está muy padre Dice, su instructor, el señor Alfonso Molina Flores Esta banda de guerra se funda el 22 de abril de 1994 Quienes fueron los fundadores es Alfonso Molina Flores y Raúl Molina Flores ¿Cuál fue el motivo por el que su banda de guerra se formó? Ah, ok, te lo voy a decir como por preguntas ¿Cuál fue el motivo por el que su banda de guerra se formó? En el año de 1994, exalumnos de la escuela secundaria número 271 Al mando de los hermanos Molina en el año de 1996 Y bajo el ya legendario nombre de Bicefala Oro Logran completar una banda mínima de 9 y 9 Y así logran asistir al concurso convocado por la banda de guerra fraternidad Oscar Leonardo Mendestapia En este concurso obtienen su primer tercer lugar Algo, bueno, sí, para mí es chistoso, se me hace muy chistoso Es que, yo no, o sea, eso todavía no lo entiendo, no sé ¿Por qué si nació primero fraternidad? Tiene 25 años y leyéndolo 26 Es algo, no sé, no sé, es algo raro Pero todavía no me lo puedo explicar, no he preguntado bien Pero bueno, sigamos Es hasta el año de 1999 Cuando deciden despedirse con ese nombre de Bicefala Oro Y darle una mayor trascendencia, identidad y solidez A la banda de guerra Desde ese mismo año Se volvieron a juntar y poder asistir a un concurso Con el nombre que sería definitivo De la banda de guerra Así dice, de la banda de guerra Y que dejaría huella en los últimos años Y es en el concurso de la banda de guerra Tigres Blancos Hace Su primer concurso Ahora sí ya como Leyenda Oro Obteniendo el tercer lugar Desde ese momento La banda de guerra ha adquirido mayor responsabilidad Para los dirigentes Como para los integrantes Cuenta actualmente con su propio escudo Adoptando el lema de Hombres con moral de vencedor Este famosísimo lema Que ya saben O sea, bueno Yo que estoy en fila Es gritarlo Y de verdad No, no, no O sea, es una A mí me provoca adrenalina todo eso Ya está en el concurso Y hombre es como moral de vencedor Pero bueno Lugar de origen La banda en sus orígenes Pertenecía a la entonces delegación Gustavo Amadero Que es en la Ciudad de México Actualmente los integrantes De dicha agrupación Provienen de diferentes alcaldías Y estados de la República Mexicana Y la sede central Y punto de escoleta de la banda Es el Monumento a la Revolución Que es la Plaza de la República En la Alcaldía Cuauhtémoc Bueno, eso de De que sí son de diferentes alcaldías Y estados Yo por ejemplo Yo soy del Estado de México Y tengo que ir hasta la ciudad A ensayar Tengo compañeros que son de Hidalgo Y van a ensayar allá O sea Es una Locura Es O no locura Es algo que te provoca Cuando ya estás en la banda Que además Yo ya les he contado mi historia Que fue la primer libre Que conocí Leyenda Oro Y pues fue así como que ahorita Saber que eran de la Ciudad de México Y saber que estaban a Unas cuantas horas de De casa Y poder ya ser miembro de ellas Como que No sé Es como cumplir un sueño Los concursos más relevantes Para Leyenda Oro Son difíciles de enumerar Pues han sido Decenas de concursos En los que ha participado Mencionaremos solo algunos Por ejemplo El concurso de la banda De guerra fraternidad Oscar Leonardo Mendez Tapia En el 96 Donde toda la historia Donde esta gran historia comienza Que recordemos Era Bicefalooro El concurso de Tigres Blancos Del 99 Que ya mencionamos Que es Leyana O concurso como Leyenda Oro Oficialmente El concurso organizado Por la 23ª Zona Militar En Tlaxcala Obteniendo el primer lugar En esta contienda Ok Concurso Nacional de Tres Diana Del 2002 En Aguascalientes Creo que de eso hay video Estaría padre Subir todos O bueno No resubir Porque ya están en 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 ¿Cómo se dice? En canales de YouTube Pero sí Mostrar cachitos De esos concursos Concurso realizado En Torreón Coahuila Organizado por el PDMU Obteniendo el segundo lugar Por el Penta También hay video de ese Por si lo quieren buscar Concurso organizado En Mérida y Yucatán Por la banda de guerra Y escolta perros Del ID Y en cual fue bicampeón Bueno Yo aclaro Rápidamente Mi Bueno El por qué bicampeón Mi definición de bicampeón ¿Por qué? Porque yo sé que Cuando Cuando ganas un mismo concurso Dos veces No importa Si lo ganas seguido O salteado El concurso Si lo ganas dos veces Eres bicampeón De ese concurso Yo lo veo así Por ejemplo Muchos dicen No es que tienes que ganar El concurso seguido Para ser bicampeón Y no es cierto Les voy a poner un ejemplo Rápido El pentacampeón Del mundo Brasil No ganó Sus campeonatos seguidos O sea Eso yo ya lo sé Simplemente Que porque ya lo ha ganado Cinco veces Pentacampeón Eso yo lo veo así Pero bueno Sigamos El concurso de perros Es el mejor concurso Para mí De toda A nivel república Porque es muy Muy pesado La convocatoria Pero bueno Ya fue bicampeón De la copa perros Concurso organizado Por la banda de guerras Scorpiones 212 En la pistaca La escala Que el cual se logró Un tricampeonato En esa contienda Yo viví eso Dice En la última década Los logros más representativos Con los que cuenta Leyendo Oro Serían el primer lugar Y campeonato nacional De bandas de guerra En categoría libre De artículos militares Calderón en 2011 Recordemos que sí Efectivamente En Calderón en 2011 La banda de guerra Leyendo Oro ganó Ganó el campeonato Creo que ese Calderón Fue cuando No sé si fue el 10 O el 11 Cuando ya se cambió El formato Que antes había Libre Ciudad de México Y libre nacional Y bueno Aquí ya fue totalmente Todos contra todo También se dice Que además de ser De una de las mejores Cinco bandas de guerra De todo el país Manteniéndose en ese ranking Por más de 10 años También Menciona El primer lugar Y campeonato nacional Del concurso Organizado por el periódico El debate En Sinaloa 2017 Que fue un sueño Para todos Yo estaba ahí Yo lo estaba viviendo Yo lo viví Yo concurso Fue algo Algo maravilloso Ganar el debate O sea Si me piden Que se los explique No sabría Cómo explicárselos La verdad Es algo muy bonito De verdad Ojalá Todos lo pudiéramos vivir Sangre Sacrificar familia Entonces Sangre Sudor Lágrimas Es de verdad Como te lo pinta También te dice Que concurso nacional Organizado Por Perla del Pacífico En ese momento Inglaterra 2019 Que date curioso Hasta la fecha La banda de guerra Leyenda Ahora sigue siendo La vigente campeona De ese concurso Porque como no se realizó Vaya La edición 2020 Sigue siendo campeona Actualmente Así que bueno Son cosas raras De la vida ¿No? ¿Cuál es su lema? El lema de Leyenda Ahora se adoptó Que se adoptó Es hombres con moral De vencedor Y el cual tiene Y guarda Un gran significado Para cada uno De sus integrantes Pues el lema Que los motiva Y exalta En cada competencia ¿Es cierto? ¿Alguna anécdota Buena o mala Que los haya marcado Como grupo Dejando algún aprendizaje De sus integrantes? Bueno Aquí te marca una anécdota Personal No es mía La cuento rápido Y esas anécdotas Hay muchas Tanto buenas Como malas Pues a lo largo De 26 años Y de decenas De integrantes Que han pasado Por las filas De esta agrupación Es difícil contar Algunas sin pensarlo Pero si fuese El caso Sería lo ocurrido En el concurso De la banda de guerra Perros de Liday Me parece que es La edición 2012 La primera edición Donde Leyenda Fue campeona Dice En dicha competencia Nuestra agrupación Tenía ya un trabajo Establecido Y una forma De portar Nuestro uniforme Al llegar A la junta Previa Se dan los Pormenores A calificar Dando un giro Muy drástico Al trabajo Y normativa Del uniforme Que serían Las bases Para calificar El concurso Que se llevaría a cabo Un poco más tarde Un poco más De 12 horas Con ello En conjunto Y con arduo Trabajo En equipo Se logra modificar Hasta el mínimo Detalle De todo lo establecido Se modificó Los accesorios Medidas Formas de vestir Instrumentos Toques Orden cerrado Etcétera Esto llevó A la banda de guerra A ser la única Banda de guerra Que pudo Acatar Y modificar Todos los aspectos Establecidos En cuestión De horas Con esto en mente Nos dimos cuenta De que Leyenda Oro Realmente es una banda Que se prepara Hasta para lo imprevisto Todavía no acaba Pero bueno Aquí ya acabó La anécdota Pero eso es cierto O sea Hacen que Yo creo que es en general En varias bandas Pero en especial Aquí Hacen que nos preparemos Para todo O sea Sabes No importa si el terreno Es este No sé Vaya Pavimento Pasto Tierra O sea Vaya Te ponen a mentalizarte Que Que debes de ser Bueno para todo Muchos le llaman colmillo Dentro de las bandas de guerra Es colmillo Ya lo Como el lema Que dicen Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Por lo mismo O sea Tener la experiencia Ganarte No sé O sea Improvisar en ese momento ¿Sabes? Es algo muy Es lo que a mí Me llena de adrenalina ¿No? Estar pensando de Ay si pasa esto Ya puedo hacer esto O sea Es algo muy cañón Bueno Vamos con lo siguiente El escudo de su banda de guerra Tiene algún significado Nuestro escudo es representado Por un águila Símbolo de identidad nacional A su alrededor Los laureles De la victoria El triángulo Representa la perfección Sus tres estrellas Presentan la triada La divinidad El tres Representa La permanencia De la estabilidad El pentágono El pentágono Simboliza Al ser humano Al ser humano Nada más Es que Está un poco Pequeña la letra Pero Lo trato de leer Con mayo Como estoy leyendo Una tablet Ok El pentágono El pentágono Simboliza Al ser humano Se adopta El lema Proveniente De la brigada De paracaidistas Del ejército mexicano El que recordamos Que es Hombres con moral De vencedor Más allá Del significado Del ejército Se adopta Por su trabajo No es cierto Se adopta Por su esencia De ser Un hombre O mujer Sobresaliente Como persona Y brillar Como el oro En la sociedad Leyenda oro Este Salir siempre Adelante A pesar de las condiciones En las que se encuentren Trabajar Puliendo su piedra Para salir De la cantera Hasta crear Una obra de arte Para leyenda oro Es muy importante Destacar En sociedad Nuestro proceso De formación Concluye Cuando un elemento Culmina su carrera Profesional En ese momento Volará como una Ida Buscando la cima ¿Algún comentario ¿Algún comentario O reseña Extra Que desea agregar? El trabajo En equipo Logra Grandes cosas Cada elemento Forma parte Importante De esta organización Y contribuye A su vez A cada logro O derrota A través Del esfuerzo Y dedicación Que le destina A nuestra banda De guerra Para tener Tenemos No es cierto Tenemos que hacer Lo que importa Es el aquí Y el ahora Para obtener Los resultados Del futuro Hombres con moral De vencedor Y bueno Aquí da agradecimientos Enormemente Al señor Alfonso Molina Que es el instructor De la banda De guerra Leyenda oro Y las facilidades Otorgadas Así como su valioso Tiempo Para permitirnos Conocer Un poco más De su admirable Banda Enhorabuena A todos sus integrantes Les deseamos Un feliz aniversario Y un futuro Lleno de más victorias Y logros Muchas felicidades Ok Esta fue una pequeña reseña De lo que es Leyenda oro Como fueron sus inicios Digo algo Algo pequeño Les repito Esto que acabo de leer Lo pueden encontrar En la página de Facebook Museo Nacional De bandas De guerra De México Ahí agregaron Fotos Y agregaron Esta pequeña reseña De la banda De guerra Leyenda oro Por su vigésimo Sexto aniversario Pero también Tiene diferentes historias Como la del Colegio Militar Como la banda De guerra Sentinelas Creo que De Hermosillo Sonora También de De la banda De guerra Fraternidad Que también Fue su vigésimo Quinto aniversario Vamos a estar En el sentido En el sentido Quedarnos en casa Yo sé Que es desesperante Pero bueno Vamos a seguir Echándoles ganas Un fuerte abrazo A todos los banderos Desde aquí Y no me queda más De que decir Nos vemos Hasta la próxima Chicos Bye Chau